Hola mis amores, les cuento que el día de hoy vamos a probar por primera vez una paleta de una marca que yo no tenía ni idea que existía se llama Ocalan, es la primera vez que la escucho realmente, nunca la he visto en un video, no tengo ni idea de que se trata esta marca y no sé que tal son los productos, así que hoy vamos a hacer la reseña de esta paleta que es preciosa miren los tonos tan espectaculares que tiene, es súper súper linda este es el maquillaje que me hice con esa paleta y como yo sé que ustedes tienen curiosidad, no los voy a dejar esperando por mucho tiempo así que sin más preámbulo, vamos a empezar y mis amores, les cuento que este video está patrocinado por la tienda de maquillaje Glamourosa si ustedes han visto mi Instagram últimamente, vieron que les compartí esa tienda, la conocí la semana antepasada y es una tienda preciosa que queda en Cali, les voy a dejar la dirección por aquí y toda la información en la cajita de descripción y además de patrocinar este video, están haciendo un sorteo con nosotros les van a dar una de estas paletas de las mismas que estoy reseñando hoy obviamente eso no tiene nada que ver con la honestidad de mis reseñas hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan de la paleta pero ustedes van a recibir una de estas paletas y todos los detalles para la rifa van a estar hacia el final del video o en la mitad del video, para que no se salten hasta el final, vean todo el video pero como yo sé que todas mis empanaditas no están necesariamente en Cali esta es una tienda de maquillaje que también es tienda de maquillaje virtual tiene su espacio físico en Cali pero ustedes pueden hacer pedidos a domicilio hasta sus casas en cualquier lugar de Colombia que estén también les dejo esos datos en la cajita de descripción y si ustedes ganan el sorteo también se les hará entrega de la paleta en donde sea que estén en Colombia por ese lado no hay ningún problema y como yo sé que también ustedes me van a preguntar ¿qué precio tienen estos productos? y digo productos con ese porque me regalaron este brillito que les voy a mostrar más adelante esta paleta que es de la marca Ocalan que como les digo no tenía ni idea que existía cuesta 39 mil pesos colombianos y ahora sí el brillito del que les estoy hablando es un Color Joss de la marca Maybelline es precioso lo tengo ahorita puesto siento que se ve muy lindo en los labios y el color es precioso también es el color 05 Stripe Down se ve muy lindo en los labios siento como que se ve bastante natural y le va al maquillaje en general ah bueno el brillo cuesta 10 mil 500 porque está en promoción pero ya creo que les di toda la información pertinente y podemos ir a la aplicación de las sombras para decirles al final qué opino de esta paleta y si la recomendaría o no y bueno mis amores estoy empezando con la brochita que viene en el empaque voy a aplicar el color Dusk que es el color cremita en la parte de abajo de la ceja como para iluminar ese pedacito pero no necesariamente con algo shimmer porque tengo el párpado caído ven que aquí es como pesadito entonces no quisiera iluminarlo con algo que sea muy brillante para que no resalte ese pedacito de mi párpado creo que el color crema sí se alcanza a ver sí se ve la diferencia entre el color y mi piel la brochita que viene sí les digo que no sirve de a mucho la verdad creo que para hacer un cut crease y para utilizarla con el corrector podría servir pero para el resto definitivamente no y ahora sí voy a tomar el color como rosadito claro que se llama Eve y lo voy a poner en toda la cuenca de mi ojo como color de transición y lo quiero llevar hasta arriba y bien afuera del ojo como para hacer un efecto alargado y estoy utilizando una brochita de col que es la de difuminar siento que el pigmento está como en un nivel medio no está demasiado pigmentado y en el caso de este tipo de colores eso es algo positivo porque no siento que sería chévere como tener demasiado pigmento ahí y no poder difuminar bien un color con el otro y se está dejando construir muy bien el color siento que entre más aplico más intensidad tiene el maquillaje pero también siento que lo puedo difuminar bien en las orillitas entonces este color sí definitivamente me gusta mucho y si quisiera hacer algo como natural me lo dejaría hasta ahí creo que con un poquito menos de brillo en la cámara pueden ver más el color y están viendo realmente lo que yo estaba viendo porque el monitor me mostraba algo completamente diferente entonces le bajé un poquitito al brillo y voy a traer este color casi tocando la ceja en la parte de la mitad últimamente me he fijado que eso sucede en los maquillajes que veo en Instagram como que en la parte de acá sí dejan espacio pero en la mitad no y lo he estado incorporando la verdad me gusta mucho como se ve así así que lo voy a hacer también hoy y yo creo que esa es la cantidad perfecta algo que estoy notando es que tienen caída pero muy poquitita no sé si alcanzan a ver en la orillita externa que tiene un poquitito de caída voy a cerrar ahora con la brochita Wendy de Corporativo Maravilla la sombrita que se llama Golden Hour que es como el mismo color que el anterior pero un pelito más profundo y un pelito más moradito la diferencia no es mucha realmente pero siento que ayuda a profundizar la parte de la cuenca y eso es lo que voy a hacer voy a aplicar mucho en la parte de la cuenca y lo voy a difuminar con el color anterior este siento que tiene el mismo nivel de pigmentación que el anterior pero aquí sí me gustaría que fuera un poquitito más fuerte como para no tener que aplicar tantas capas de sombra para poder alcanzar esta intensidad del color pero lo que realmente me gusta es que se está aplicando y no deja parches no está dejando huequitos entonces realmente la calidad de la sombra sí está chévere y se combinan muy bonito las unas con las otras porque siento que a veces no se combinan bien y manchan el párpado y se hace como un lodazal ahí pero estas sí están funcionando bien voy a poner un poquitito más de ese color para hacerlo más profundo en la parte externa de mi ojo y voy a agarrar otra brochita para poder quitar el exceso de sombra que se haya caído en la parte de abajo ahora sí para profundizar la parte externa de mi párpado voy a utilizar el color yo lo leería como serene pero creo que se lee sorry no tengo ni la más remota idea y lo voy a poner en la parte externa del ojo pero ya como en el párpado móvil para que me ayude a oscurecer un poquito la cuenca pero no tanto o sea como que en la rayita de la cuenca pero más que todo en el párpado móvil y me voy a cambiar a la brocha de difuminar DSP Pro para poder aplicarla en mayor cantidad aquí en la orillita del final del ojo porque siento que la otra brocha no me estaba ayudando de mucho este color siento que aunque tiene un poquito de visos brillantes en el empaque no se traduce tan brillante al ojo y eso me gusta porque siento que sí hacía falta como un color oscurito mate y en el ojo se ve más que todo mate entonces creo que cuenta como un tono mate y me voy a regresar a la anterior brochita para difuminar esa orillita del final vamos a volver a ese pedazo después de hacer el cut crease entonces voy a limpiar lo que se cayó eso sí es algo que no me está gustando de la paleta que tiene bastante caída pero si ustedes se maquillan los ojos y luego el rostro no como yo que primero me maquillo el rostro y luego los ojos no van a tener ningún problema con eso ahora voy a agarrar un poquito de corrector el que estoy usando es el nuevo de Vogue que se llama Resist todo el día y está en el tono natural y lo voy a aplicar con la brochita de Corporativo Maravilla que se llama Kelly para hacerme un cut crease últimamente para que me salga bien el cut crease hago con una primera capa la forma que quiero que tenga y empiezo a difuminarla hacia la parte externa del ojo y ya después con una segunda capa un poquito más cargada si hago la definición de todo y lo aclaro y todo pero realmente la primera capa es solo como para darle la formita que va a tener una idea de la forma y luego ya la repaso con más pigmento y ahora sí después de limpiar la brochita en un panito voy a ir con un poco más de producto y ahora sí lo voy a estampar no tanto a deslizar sino que lo voy a estampar en el ojo para que quede la mayor cantidad de pigmento posible y ahora sí mientras el corrector está un poquitito fresco voy a poner encima el color que va en el cut crease aquí estoy utilizando el segundo color de la paleta que se llama horizon y lo voy a poner así como estampando y deslizando un poquito para respetar la orillita que hemos creado con el cut crease y este color sí siento que tiene el pigmento perfecto los tonos se me hacen muy similares o más bien dicho la fórmula se me hace muy similar a las sombras brillantes de Sammy y ustedes saben que las sombras brillantes de Sammy me encantan entonces siento que estas están súper chéveres porque se ven como hasta metalizadas de lo que brillan y están demasiado lindas entonces siento que eso sí está súper chévere y ahora sí me voy a concentrar un poquito más en la orillita externa del ojo y voy a tomar de nuevo el tono serene no tengo ni idea cómo se pronuncia el último de la esquinita inferior y voy a cubrir la mitad de mi párpado móvil con ese tono hasta que se encuentre con el rosadito del cut crease y cuando estén ahí en la mitad retomo el rosadito para poder difuminarlo entre los dos y paso el dedo por la mitad como para que no haya una raga muy marcadita entre el inicio y el final de esos colores y ahora sí voy a tomar el tono más oscuro que se llama Sunrise y lo voy a poner en la colita muy 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 externa del ojo en el párpado móvil como la B del final y este color tiene como brillitos de todos los colores habidos y por haber es como rosadito morado azul tiene un montón de visos así que siento que encima de un smokey eye como en la parte central de un smokey eye se vería perfecto este color y ya que oscurecí la orillita del ojo voy a limpiar mi brocha y cuando no tenga nada de producto voy a regresar a difuminar las orillitas de esto que aplicamos y siento como que este color se está cayendo un poquito como que lo tengo que aplicar varias veces para que se quede fijo ahí pero siento que con una segunda capa ya queda bien puesto el pigmento ahí y voy a volver a una brocha pequeña voy a utilizar una brocha tipo lápiz y me voy a aplicar el tono Golden Hour en la parte de abajo del ojo pero primero vean la caída que tuvo la sombrita entonces la voy a limpiar lo chévere es que se deja limpiar muy fácil no deja tantos residuos en la parte de ahí y voy a aplicar Golden Hour en la parte de abajo estos colores definitivamente son mis favoritos Golden Hour y verdad creo que ahí tendría que haber dicho ey pero sí son demasiado bonitos y ahora sí voy a tomar una brochita que sea bastante precisa y voy a agarrar el tono Sunrise y lo voy a estampar en la línea de abajo de las pestañas como haciéndome una especie de delineado pero no necesariamente tan fuerte y lo voy a llevar hasta un tercio de la entrada de mi ojo y lo voy a extender un poquito más hacia la orillita como no quiero que eso quede tan marcado vuelvo a la brochita de lápiz sin añadirle nada más y difumino esa orillita ahí y ahora sí para culminar el maquillaje así como lo tengo del otro lado voy a tomar el primer color que se llama Nightfall que este color definitivamente está precioso y lo voy a poner como iluminador del lagrimal con el dedo meñique porque siento que mi dedo meñique es la mejor herramienta para aplicar colores ahí creo que se ve hermoso las sombras definitivamente están muy lindas las sombras shimmer son las que más resaltan en la paleta no probé dos colores que fueron Solstice creo que se dice no sé y Afterglow no los probé porque siento que no sabría dónde meterlos en mis ojos realmente creo que usé todos los colores posibles pero les hice swatches y creo que Solstice es muy lindo y tiene la misma fórmula que los otros brillantes y Afterglow tiene una fórmula similar a Serene pero brilla un poquito más y creo que solos en los ojos se verían súper lindos y mis amores así a modo de chisme en el momento de hacer los swatches todos los colores de arriba me parecieron preciosos divinos súper pigmentados pero los colores de abajo sobre todo los mate me parecieron como medio como que no se veían como que no sé me daba nervios trabajar con ellos pero al final creo que se trabajaron muy bien los sigo viendo en la cuenca sí se aplicaron bien como les dije no son muy pigmentados como las sombras de Jaclyn Hill por ejemplo con Morphe no son tan pigmentadas como eso pero sí es más o menos la calidad de las sombras de Sammy o las sombras de Raquel más o menos es por esa calidad las sombras mate me parece que sí son muy trabajables se ven muy bien en los ojos se difuminan súper fácil y siento que sí se dejaron construir el único color que yo siento que es más bien como para dar impacto a los ojos y no tanto como para difuminarlo es el tono Sunrise que es el de acá el más oscuro porque siento que entre más lo difuminaba como que se perdía realmente sí le dio oscuridad al maquillaje pero siento que se perdía pero toda la complejidad que tiene ese color me hace dar ganas de usarlo mejor sobre un delineado súper negro en el ojo para hacer un ojo ahumado y ponerlo encima a toquecitos o un poquito húmeda porque es una sombra que tiene bastante shimmer o más bien dicho glitter tiene partículas de glitter entonces yo creo que mojada se vería mejor y no sirve tanto como para lo que yo la intenté utilizar hoy aunque sí funcionó no es como lo más ideal pero realmente esa es la única notación que tengo de acá la brochita que viene no me parece como tan útil porque esta esponjita para nada pero de este lado tiene una brochita plana que siento que sí está chévere para aplicar los colores brillantes y también para agarrar el corrector en caso de que ustedes quieran hacer un cut crease tiene un bordecito bastante chévere como para estampar esa partecita del corrector del cut crease como ese paso adicional si ustedes lo quieren hacer y también me pareció súper chévere para tomar el color cremita y ponerlo debajo de la ceja fue bastante precisa para eso así que yo creo que no es como algo que yo compraría en sí pero se agradece muchísimo que esté ya incluido en el empaque y ahora sí si vamos a hablar del empaque me parece muy bonita la parte de adentro el diseño de afuera me parece súper loco siento que estaría como en mi habitación cuando yo era emo porque yo era emo qué vergüenza y cuando me peinaba de ladito y me tapaba el ojo no sé qué o sea siento como que es mucho de esa vibra y es un empaque más bien un poco adolescente por decirlo así pero este es el único empaque que vi así porque los diseños que tienen son muy variados y son muy chéveres y la calidad de las sombras está preciosa de lo que yo me enamoré sinceramente es de la historia se me cayó la brocha de lo que yo me enamoré realmente es como de la historia de color porque siento que es muy romántica como no sé los colores combinan muy bien están muy bien seleccionados y siento que se puede hacer looks completamente diferentes se puede hacer cosas muy neutras y suavecitas con la parte de acá con los mate de acá se puede hacer como les digo un ahumado así súper loco y sensual y de todo con estas de acá arriba se puede hacer algo un poquito más cálido y no tan rosita con estas anaranjaditas de acá creo que está muy bien combinada realmente no siento que le falte o le sobre algún color y eso es algo que yo siempre me estoy quejando en todas las paletas que les sobra algún color les falta algún color y definitivamente creo que con esta no es el caso y ahora sí si vamos al precio en relación con el producto yo personalmente creo que sí está muy bien porque 39 mil pesos por una paleta de esta calidad creo que sí el precio está bien no es súper costosa como la de Jacqueline Hill por ejemplo que cuesta como 130 o 150 mil pesos que sí me parece que es una inversión grande esta siento que puede ser una inversión muy chévere para las chicas que estén empezando a maquillarse porque tiene todo lo que uno necesitaría para empezar a maquillarse o para las chicas que sean como muy no sé como muy románticas slash dulces y les gustan esas cositas rosaditas moraditas y esos colores que siento que se ven muy lindos yo utilizaría esta paleta para una primera cita o para una boda no necesariamente que yo me esté casando sino que asista a una boda o algo así creo que en eso me la imaginaría si hablamos de si la recomiendo o no yo creo que sí la recomiendo porque las cosas que no me gustan son muy poquitas la verdad y en términos generales me gustó mucho la paleta y ahora sí hablando de este brillo de Maybelline yo sinceramente pensé que era como un labial mate pero en otra presentación no pensé que era un brillo como tal y siento que los labiales mate están como saliendo lentamente siento que se van a quedar un poquito más de tiempo pero los brillos están regresando está regresando el look jugoso en los labios y la verdad es que yo lo disfruto mucho siento que mis labios descansan bastante porque los labiales mate normalmente los tienen como medio secos y muertos y hay que estarlos exfoliando constantemente y utilizando cositas hidratantes entonces siento que esto es un descanso y aparte el color es precioso y hay una variedad de colores súper loca en la tienda y mis amores como les digo esta paleta y el brillo y muchas otras cosas más que voy a intentar ponerles en pantalla de las veces que fui por si ustedes no me siguen en Instagram lo pueden conseguir ahí en Glaborosa Cali realmente sí se los recomiendo las paletas están a buen precio me parece a mí y creo que está súper chévere el maquillaje que manejan y ahora sí vamos a lo que estábamos esperando y espero que no se hayan saltado todo el video para llegar a este pedazo porque si no las estoy juzgando directamente porque hago los videos con amor así que es momento de la rifa les voy a dejar la imagen y los pasos que ustedes tienen que seguir es demasiado fácil lo único que tienen que hacer aquí en este canal es estar suscritos en el botoncito rojo que dice suscribirse ahí abajo y nada más no tienen que comentar no tienen que hacer absolutamente nada más y lo siguiente que tienen que hacer es seguir el primer link que les voy a dejar en la cajita de descripción que corresponde a esta foto de aquí en el perfil de Glamorosa Cali de su Instagram y los van a seguir a ellos o sea le van a dar seguir a la cuenta de Glamorosa Cali y van a dejar un comentario en esa foto en particular recuerden que tiene que ser en esa foto para que cuente porque de ahí vamos a sacar los comentarios y vamos a sacar el ganador así que tiene que ser ahí y en su comentario tienen que decir no sé qué es lo que más les gusta de maquillaje qué es lo que ustedes no pueden dejar de comprar en mi caso particular son las paletas de sombras y las sombras en sí tengo varias pero siento que veo una nueva y es como la novedad y estoy intentando no comprar tantas para acabarme la de Jacqueline Hill y no tener que pasar por el momento de botar una paleta como me tocó hace algunos videos atrás y yo sé que ustedes quieren saber qué iluminador estoy usando porque es la cosa más linda del universo y siento que se ve tan hermoso con este maquillaje y es como tan estoy utilizando los nuevos iluminadores de Sammy es la paleta número 2 pero esto todo esto y la reseña de esta cosa hermosa se las dejo para el siguiente video porque todavía no sale a la venta creo en algunos lugares entonces vamos a esperar un poquitito y eso es todo por el video del día de hoy recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao